¡Suscríbete al canal! Sí, estuvo el gitano grande, adulto, y fue de los que más actuó en condiciones. Vale, ¿y el otro nuevo cuál es? El otro creo que te puedo decir si me das que dejo miro en la lista. Sí, 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 mira la lista. Vale. El que decía que se quería comer los caballos. El de los caballos. Fuimos a la parte donde los mustan, para ahí, y un perro que iba con nosotros, que es el perro del establo ahora, nos guió hasta apalusas. No salen en neblina, apalusas, tanto normales como algo especial. Y aparte, al lado de un lago, que ese sí que sé cómo reconocerlo porque es uno de los pocos que hay, aparece como el que tiene rascabuche, pero mejor. Vale. Y ese tal mascarpone, ¿está ahora mismo por ahí? Pues, no lo sé. Vale, sí. En cuanto lo tengas, en cuanto lo tengas, mándamelo. A ver, a ver qué tiene en la caballeta. A ver, literalmente preguntó de que yo había dicho y que querría trabajar con ellos, que si no sé qué, que si yo quería hacer contrabando. Es como, ¿eh? ¿qué? Y yo se los he dicho muy claramente, tanto al mascarpone como al otro. Si queréis trabajar con esta gente, hacerlo por libre, pero mi establo no se utiliza para esas mundos. Tal cual. Vale, o sea, que aparte del gitano y el mascarpone, ¿había otro? Nieto, eso lo que acabo de decir lo dijo el mascarpone. Ah, ah, vale, vale. Ah, el mascarpone lo empezó todo, lo empezó todo, el mascar... yo qué sé, como... Es que estoy, que al pobrecito que tengo detrás mía... ¿Sí? Eh, sí, menos mal que es duro como una piedra. Sí. Perdón, Antonio, pero es que estoy, que no puedo conmigo. A ver. Primero, que si empieza, que si no sé qué, bonita, que si no sé qué, de que si tienes parreja, que qué tanto quieres a Henry, que no soy celosa, no sé qué, de te, te, te. Para luego, después, que haga que el TNT me amenace de muerte por haber traído gente a ese sitio y cuando yo no he sido la que la ha traído. Que si no sé qué, que si vuelven a pisar por allí, que va a venir a quemarme el puto estable y a matar a toda la gente que hay en Valentine. ¡Es que no sé qué hacer! Lo primero. ¿Vale? Vamos a... Vamos a intentar... Calmarnos. ¿Eso cuándo pasó? ¿Esta tarde? Sí. Después, poco después de que tú irte a dormir, nosotros hacer caravana para ir a buscar caballos y acabamos ahí. Vale, 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 vale. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Cuando veamos a ese mascarpone, le vamos a explicar las cosas bien, ¿vale? Y voy a hablar esta vez yo. Y dijo tu nombre real, no sé si esa gente... A ver, real. ¿Quién? Henry, dijo. Henry. Y soltaron también de que ya somos pareja y... ¿Eso quién lo dijo? El mascarpone ese. ¿Y por qué mascarpone? O sea, quiero decir, al final no lo conocíamos de nada, ¿no? Aparte de que se comía caballos o algo así. Por el simple hecho, se lo dije, por el simple hecho de que no estaba nada más que detrás mío. Vale, sí, por el hecho de que estuviese intentando protegerte todo el rato. Claro, es como... La verdad. Vale, voy a hacer una cosa. Si mañana lo encontramos de vuelta, voy a tener unas palabras con él. ¿Vale? Le voy a dejar las cosas lo más claras posibles. Y hazme caso que después de eso, no te va a decir nada. Y es que yo realmente mientras le estaba... Es que le estaba pegando una paliza, para que tenga mentir. Y como... Y como diga algo más, hubiese deseado no salir de Tumbleweed. Pero es que literalmente mientras le estaba pegando de puñetazo, se quedó como que medio apoyado en el piano que hay, hay en un lado. Y dice, tú y yo estás muy cerca, creo que tendríamos que besar. Y yo como... ¿Qué? Y le di más fuerte. Y... No sé qué de habitaciones, que sí, no sé. Que preguntándome de qué si sigo entera, que si no sé qué. Es que estuvo muy raro. Con lo a gusto que estaba yo cazando osos. Tengo que pegarle algo. Fin, me dejas pegarte un puñetazo. Espera, déjame quitarme el sombrero y te alejo. Yo me alejo, que todavía lo recibo yo. A ver. ¡Era uno! Vía, 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 vía. Vía, vía, cielo, cielo. Escúchame. Escúchame. ¿No crees que a lo mejor hoy que es lo de boxeo te viene hasta bien? De hecho, sí. Vale, pues... Porque es que te juro que estoy a lo mínimo... No, esa no me la he visto venir. Por cierto, también encontré otro sitio donde salen como este. ¿Ah, sí? Sí. Y créeme, en el desierto parecen más variedades a las que yo pensaba. ¿Qué te parece si después del club de boxeo vamos a desahogarnos un poco con el tema de los caballos? No, me va a resumir. Eh, por cierto, Vía... Tú, 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 tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? ¿Qué quieres? Es que, es que me estoy dando cuenta de que a lo mejor tenemos que investigar un poquito sobre el tema de contratos y demás. Porque creo que... Creo que el contrato que me tienes es como tan bajo como que... Como que no te deja tomar, ¿verdad? Eh... O no te deja comprar y... No, 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 no. O sea, eso va bien. El problema es que me da tan poco dinero que como... Sí, sí, que te suba el sueldo también. Por favor. Eh, voy a ver si sé cómo se hace. ¿Por qué tanto papel aquí? Sí, sí, tú investiga... Tiempo tenemos. Fin. ¿Sigues por ahí? ¿Dónde está Fin? Fin. Fin. Yo creo que ya está. En un rato lo descubriremos. Vale. Yo he perdido la P. No sé cómo encontrarlo. Es que Fin es el que nos iba a llevar en barco. Claro, Fin es el que nos iba a llevar en barco. Ah, míralo. Ahí está. No, hombre, no. Guárdate la agresividad para el boxeo. Es que... ¿Qué tal? A ver, una pregunta. Yo que así es que sí mucho de pegar pero no de cubrirme. ¿Cómo... ¿Cómo haces para que...? Mira, mira, ve a empujarme. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Nada, que está... Hola. Es que le han pasado cosas. Cosas no muy agradables. Dejámosla ahí. ¿Qué te empujarán? Ah, sí. Ahora me... Por un momento digo, ahora me deja mal y me empuja más fuerte de la cuenta. Bueno, cuando se... Ando perdido. A ver, intenta. Sí. Tú cuando... Cuando vaya a ir corriendo por ti, simplemente haz presión para adelante. ¿Vale? Ya. No, más presión. A ver, va a ser que no. Más... Es que a lo mejor peso mucho. Espera, espera. Vamos a donde los cabales para entrenar. Qué buen barro. Parra mierda. Oye, a todo esto. Ve a hablar con este hombre. Vale, habla. Yo le enseño. ¿De dónde...? Vale. Te explico. Buen día. Buen día. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Buen día. Partido de la base que he venido en caballo hasta aquí, etcétera, etcétera. Las piernas, pues como que me fallan un poco, ¿sabes? Entre piernas. Pero está bien. Ah, bueno. A veces ocurre. Y más en los viajes largos a caballo. ¿Qué le iba a comentar? Usted, si no me equivoco, ya por confirmar... Es que tengo un K comentar ahora mismo en la cabeza con tanta información. Era... Refieres que me un momento la cabeza... ¿El psicólogo? ¿Puede ser? Sí, así es En efecto, vale Le comento La clínica de aquí está llevada por Una chica llamada Karolain ¿Vale? Que no sé yo si está No sé yo si está ¿Sabes? No sabes si dónde está No sabes si está dormida ahora Porque claro, acabamos de pasar la noche Claro, entonces Suele estar, suele estar Pero el problema es que no sé si está Porque es un poco complicado El saberlo, dejar de saberlo ¿Sabes? Sí, entiendo que nadie entra en las habitaciones De nadie y diga hola, mira, ¿estás despierto? Claro, claro Entonces, yo le he hablado Ya de usted ¿Sabes? Yo ya le he comentado Que Lo más probable es que tenga Un compañero que encima es psicólogo Que se te da Está bien también lo que es la cirugía de combate Y demás Simplemente sería Verla Por los alrededores Que su clínica es esta Por si quiere verla Tiene muy buena clínica De hecho es mucho mejor Que la que hay en Blackwater Irónico, la verdad Pensando que no deja de ser esto Un rancho Siempre que Blackwater es más grande que esto Sí, pues Pues la clínica de aquí Es más parecida Algo que habría en San Denís Que en otro lado Así que en ese aspecto Ha tenido suerte Tiene la planta baja Que es donde En fin Tienes lo clásico Vale Un sitio para vender medicinas Se puede entrar aunque ella no esté A esta zona sí Ah, vale A esta zona sí La otra zona que me gustaría enseñarte Por desgracia No tengo la llave La tiene ella Esto entiendo que es una enfermera, ¿no? Exactamente Aquí en caso de En caso de No estar ni usted Ni ella Ni ninguno de los pertinentes Médicos en el condado Pues esta es la Esta es la doctora Y menos mal Vale El caso está Vale Que luego Donde te llevarías a los pacientes Sería Aquí A esta maravillosa zona de aquí Que De poco te sirve que te lleve Puesto que no tengo La charla Claro Pero Es enorme Básicamente Es la sala completa Y está muy bien Cuando ¿Eh? Disculpe Que no la estoy dejando pasar Ah No te preocupes No te preocupes La idea El proyecto Está en Revivir todo Valentine De hecho Fin Lo más probable Es que Termine de traer A los viejos compañeros A ver si tiene suerte También Porque Muchos de los compañeros Quedaron un poco Ahí ¿Sabes? Si Todos ven Que Valentine Vuelve a resurgir Seguramente Hay algunos Que Entren por aquí Lo más probable Eso espero Eso mismo Me ha dicho él Que lo más probable Es que La gente Se anime Viendo El proyecto Pero En fin Es lo que toca Luego En el mejor De los casos Es que Claro No sé Si pagar algún niño A ver si hay suerte Voy a pagar algún niño A ver si A ver si hay suerte Dame un segundo Eso no es Como ilegal Para pagar algún niño Bueno a ver Para que vaya pregonando A ver si está la doctora Vale No para que trabaje el niño No 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 Vale 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 En Valentine Hace tiempo que no hacemos eso Porque bueno A ver si el niño Quiere ser mensajero Yo no me quejo Pero esto que no se entere Ningún de los Marshall Por si acaso No no tranquilo No A ver A ver que pasa No eso dolería ¿No? Día He aprendido mucho ¿Sí? Hombre Soy más duro Que todos vosotros Pero He aprendido ¿Quieres pelear? Dígame una cosa Dime La doctora que estaba aquí Si no me equivoco Era Madison Madison Vale Madison 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 Madi Madi Sí, sí, sí Vente, vente Vamos al barro Sí, sí Espérate, espérate ¿Qué ocurre? Te ¿Dónde está? Te presento ¿Te acuerdas que Finn y yo Dijimos que ya teníamos A un doc? Psicólogo, ¿no? Exacto Pues aquí lo tienes Ah, pero bien Un placer Claro Pues el caso está ¿Tú sabes si Madison está? Eh, el placer es mí Eh, no está por ahora Ay, qué putada Pues Discúlpeme, ¿usted cuánto tiempo se va a quedar por aquí? A lo mejor lo encontramos en lo de lucha ¿Se refiere usted a despierto? Sí, sí, sí O a que la me opina la cama Un poco de ambas Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar o cuándo se va a planchar la oreja? Aún no lo sé Ah, bueno, eso está bien Usted es de los míos, entonces Usted es de los míos De, sí, sí, yo mire Dormilón ¿Cómo que dormir? Pero si siempre me quedo contigo hasta las tantas Bueno Perdón Dígame Mañana en teoría debería cubrir unos papeles Pero Hostia Pues A ver Mira Yo Yo Si Si quieres ¿Vale? Te dejo Me dejo usted una Una Yo qué sé Una ficha ¿Sabes? Para contarle a Madison Todo su Su nivel De trabajo y demás ¿Vale? Y a partir de ahí Si no está hoy Porque tenga que Irse pronto Pues ya mañana Como una hoja de presentación Básicamente Básicamente es lo que estoy pidiendo Sí Ve el barro Y mi cabal Vale, de acuerdo Vale Yo le digo por si acaso Cuando justamente me la encuentre Me dice Pues ya se ha ido A ver Vale Pues le digo No voy a ser Vale Pues qué le parece la idea Es que claro Si no está difícil Lo tenemos Porque esta es la La clínica de Madison Porque el que sí que A lo mejor está Es el de Blackwater Pero ese de poco te sirve Vale, de acuerdo ¿Dónde te hago La hoja y Cali? Vale Si me haces el favor Haz la hoja Como si arrancas una hoja De una libreta Me sirve Pero déjamela A poder ser En mi establo Ahí bien guardadito En un sitio que no se manche O déjala Justo Ahí